En agosto de 2008, Georgia, ex república soviética al sur de Rusia, envió tropas a la región separatista de Osetia del Sur para retomar el control de la zona autónoma desde 1990 con apoyo de Rusia. Rusia entonces invadió Georgia durante cinco días. Hoy en día, Osetia del Sur y Abkhazia, otra región, siguen siendo reconocidas internacionalmente como parte de Georgia, pero Rusia los reconoce como países independientes. Directo hasta Tbilisi, la República de Georgia. Desde allí nos acompaña la presidenta Salomé Surabesvili, presidenta de Georgia, un país que conoce la situación que vive Ucrania. Señora presidenta, gracias por acompañarnos y comienzo con aprendió Occidente las lecciones de lo que vivió Georgia en 2008 cuando se ve lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Bueno, sí, probablemente. Ya saben, nosotros consideramos que lo que está pasando hoy también es una lección aprendida desde la experiencia. Se ha entendido que si tú no reaccionas, no te opones a este tipo de agresiones que violan el derecho internacional, las fronteras internacionales. Entonces, solo animas a los líderes de los países autocráticos a reiterar, a continuar lo que para ellos es una expansión infinita. Entonces, creo que lo que estamos viendo hoy está impactando la reacción de los países europeos. Y no solo de los europeos, los europeos y americanos, y en cierto modo el mundo entero. Lo que ahora se ve muy claro es la agresión total de Rusia. La guerra total aumenta las obligaciones de los países europeos, lo cual yo no había visto hasta ahora, así como las decisiones sobre sanciones que yo nunca vi antes. ¿Es suficiente con las sanciones? ¿Anticipa que eso va a llevar a que Rusia termine retirándose de Ucrania y que haya una solución diplomática? Porque lo que uno ve que ocurrió en Georgia, lo que ocurrió en Abkhazia, muestra que no fue así ahora. Las sanciones ahora son diferentes, pero ¿ve que es el camino? Bueno, no ha habido sanciones muy fuertes hasta ahora. Nunca de este tipo, nunca con esta unidad. Como le decía, entre europeos en primer lugar y en segundo lugar entre europeos y el socio estadounidense. También es compartida por una serie de países fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos. Así que esta es una historia muy diferente. Y el tipo de sanciones que se han adoptado esta vez, incluyendo los bancos y SWIFT, son las que realmente hieren directamente los terrenos sobre los que se sustenta el régimen de Putin. Es difícil decirlo porque, de nuevo, con regímenes autoritarios nunca se sabe cuál es el punto en el que duele tanto que se produce algún tipo de cambio. Eso es algo que nadie puede predecir con certeza. Pero está claro que esta vez, y las reacciones que vemos del propio presidente Putin, lo demostraron. Él está dolido, pues no esperaba esto y está reaccionando a los acontecimientos. ¿Qué tan importante es que Georgia ingrese a la Unión Europea? Iniciaron nuevamente el proceso. Bueno, ustedes ven la bandera a mi espalda, la bandera europea, y eso ha estado en todas las instituciones de Georgia durante mucho tiempo. Esta es una señal de que también lo hemos puesto en nuestra constitución, lo subrayamos en la constitución, que es nuestro prospecto de perspectiva para unirnos a la Unión Europea y la OTAN. Y esto es algo que apoya el 80% de la población. Esto es algo que no ha cambiado a pesar de la agresión de Rusia en 2008, la cual, como algunos dijeron, fue la vez que pudo cambiar el rumbo de la política exterior de Georgia. Entonces, esto es algo que está muy bien fundamentado. Y esta atracción, esta dirección hacia Europa es algo amplio. También se basa en nuestra historia e incluye, usted sabe, la primera independencia en 1918. Así que esto no es algo a lo que la población georgiana o los diferentes gobiernos renuncien fácilmente. Y ahora, gracias a Ucrania, lo digo, gracias a Ucrania, vemos un camino quizás acelerado o un camino político acelerado al menos hacia la Unión Europea. Y eso es algo muy importante, ya que Ucrania, Moldavia y Georgia son el trío asociado que se reunió en Georgia el verano pasado y diseñamos nuestra política de integración común. Y eso es algo que vamos a proseguir muy activamente. Presidenta, leía, y usted me corrige si es cierto, que Georgia está recibiendo miles de rusos que no quieren estar en su país durante este conflicto. Es cierto que hay rusos que están llegando a Georgia. Claramente estas son personas que no comparten las políticas de su propio país. Claramente ellos están llegando. Lo que no está claro es si ellos llegan para quedarse o van camino hacia otros países. Y es importante que nosotros los veamos a ellos como dicta la tradición de hospitalidad georgiana. Hay algunas reacciones en la población georgiana, pero no deberíamos señalar a ciudadanos rusos que no escaparon de su país, sino que lo dejaron, pues probablemente están en desacuerdo con la forma en que se está ocupando a un país vecino como Ucrania. Con la muerte de niños y mujeres, es probable que por esa razón ellos estén dejando su país. Para terminar, Presidenta, ¿por qué le debe importar lo que está ocurriendo en Ucrania y en esta zona de la esfera de Rusia, lo que está ocurriendo ahora a quienes están en el resto del mundo? ¿Por qué le deben poner atención a este conflicto? ¿Y cuáles son las consecuencias de si no se logra contener esta invasión rusa de Ucrania? Es la misma pregunta que se ha hecho en diferentes momentos sobre regímenes totalitarios o autoritarios. Si no reaccionas, si tratas de apaciguarlos, esto solo estimula expansiones adicionales, agresiones adicionales, y nadie puede saber cuál será el nuevo objetivo. Y el nuevo objetivo no necesariamente es uno de los países alrededor o cerca de Rusia, como nosotros, sino que podría ir más allá. Estos son tiempos muy importantes. Creo que no podemos permitir que Rusia se salga con la suya después de semejante agresión masiva, una que viola todas las leyes internacionales y de derechos humanos, tratados internacionales, fronteras reconocidas internacionalmente, así como todos los principios que gobiernan las relaciones entre los países desde la Segunda Guerra Mundial. Si aceptamos eso, entonces estaremos en un mundo que ha cambiado, en el que el uso de la fuerza reemplaza la ley y reemplaza las relaciones internacionales legalmente establecidas, y después no sabremos hacia dónde vamos o qué sucederá. ¿Anticipa usted que la OTAN y Estados Unidos terminarán en un conflicto directo con Rusia? ¿Ese será parte de la solución? Bueno, creo que la OTAN, Estados Unidos y los europeos están haciendo todo lo que pueden para demostrar que ellos no están interviniendo directamente. Ellos apoyan a los ucranianos, pero no están en un juego de escalamiento e involucramiento directo en la guerra. En las últimas señales, incluyendo la negativa de Estados Unidos de enviar esos aviones para la guerra en Ucrania, queda claro que ellos quieren estar detrás de la línea después de la cual no habría límites y podría escalar en una guerra entre la OTAN y Rusia. Entonces, hay mucha precaución del lado de la OTAN y Estados Unidos. Es todo lo que se puede decir, pues no se sabe a qué juega Rusia y si Rusia planea una escalada mayor. Salomé Suribashvili es presidenta de Georgia, nos acompaña desde Tbilisi. Muchas gracias, presidente, señora presidenta, por estar en directo USA.